hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento ya hicimos una vez un vídeo así en Brasil probamos el dulce de leche brasileño ese día me hice un flan y probé con el dulce de leche esta vez me preparé unos panquequitos para comerme el dulce de leche con panqueque pero antes quiero mostrarles este dulce de leche el Helios quiero que lo vean bien más que nada para que no lo compren o sea este es el espantoso este ya lo probé o sea tipo igual me lo comí todo bueno no quedo nada pero porque soy un desastre pero este Helios no se los recomiendo si lo que vamos a probar hoy es el chimbote y el de Nestlé estos dos son los que vamos a probar hoy el chimbote y el de Nestlé el chimbote me dicen que es de una argentina una chica una mujer argentina que abrió una fábrica en Francia y hace el chimbote eso fue lo que me dijeron la verdad es que soy muy poco responsable no lo google si ustedes quieren google el no y fíjense si es verdad o no y este otro es que dice dulce de leche este es lo que decía de poster dulce de 1910 auténtico dulce de leche tradicional elaborado a través del proceso tradicional del baño maría consiguiendo una textura repostera perfecta para untar y hacer rellenos o coberturas o sea no sé si es repostero o no repostero este heladad y no tengo idea pero bueno vamos a ver qué onda mira cómo viene este tipo viene con una orelata no sabes que cuando estás en el instagram me dijeron es como una net de usted eche igual tipo que es un trabajo y vamos a abrir el otro también este creo que es más la hija escuela pero lo que si vamos a vamos a comparar las texturas miren las texturas se puede apreciar que tienen unas burbujitas la verdad es que es una textura muy común del dulce de que yo conozco por lo menos esta textura estos parecen como postres parecen como postres raro un raro vamos a dar el primero la cuchara y el primero lo vamos a hacer con el chimbote mira ya agarrar la leche y que se mueva así que se mueva así con esta facilidad se podría decir me da la pauta de que no sé de que no sé a ver ojo por ahí está riquísimo pero ya no ya la consistencia no no la tiene el color si es verdad que el color el color puede ser que el color se asemeje bastante el color está muy bien el color está muy bien vamos a ponerle más abundante no tiene que estar abundante el tema ahora está bien abundante y esto a la boca no está bueno estoy intentando descifrar de sabores pero como que en realidad esta parte es parte de la degustación o sea probar la cuchara es parte yo voy a dar una resolución sobre lo que opino dulce de leche este pero para eso claro para esto tengo que probarlo y es parte de la es parte de eso no es agarrar y la cuchara y todo claro que sin comerse la cuchara ya éste me está quedando quiero que y ahora si bien el segundo el segundo pero este con el otro vamos a utilizar la cuchara para el día en rastros ahora sí agarramos una porción importante la tiramos este el color se parece el de zancor pero volvemos a lo mismo la textura a la hora de repartirlo es como que no como que no bueno ahí los tenemos presentados ya están ahí presentados vamos a hacer una fotito por un lado este estrés y por otro lado el chimbote el tenés que quedó más copado quedó más grandote más lindo y el chimbote quedó medio medio fe mucho pobre viste pero yo le tengo fe hay un tema que maneja con el azúcar que es raro a éste pasa lo mismo obviamente el chimbote está mucho mejor mucho mejor yo estoy estoy en el color a mí me gusta mucho el colonial viste de la serenísima que no me pago para para esto no pero en la realidad creo que el día si te gusta está bueno dice el placer más más bueno del mundo rico en galsios sin gluten sin aceite de palma 3,5 por ciento menos de no se mg me gusta magnesio es como raro el dibujo el dibujo es raro chanendo moto ahora se darán cuenta que soy una bestia verdad porque tengo la capacidad de comer a gran velocidad a la cosa hago tipo como pato viste no mastico no solamente la hago uff igual digo a ver el chimbote el chimbote me cayó bastante pesado te voy a decir ya mía quería mandar ese entero ahora y no a ver que dice que el chimbote las recetas de gabriela t6 chesos de leche y especulos producido en francia que hice por la franco argentina y sociedad anónima mirá franco argentina y sociedad anónima tomate y avivate de chimbote mirá que bien eh me gusta me gusta bueno ahora vamos a probar el otro vamos a probar este de Neste la lechera desde 1910 vamos a ver qué onda el chimbote en el chimbote no el de Neste la lechera raro observen cómo está cómo se sale está mucho más líquido que este no te voy a decir que está malo porque está bueno está rico muy rico pero lo siento más como un postre sabor dulce leche un postre sabor dulce leche no es dulce leche qué sé yo por ahí con la bananita va bien aunque a mí una cucharada de dulce leche con banana en fin igual no puedo terminarme los chicos no se olviden que me acabo de clavar dos cosas grandes de dulce leche siento que voy a morir bueno acuérdense que también hice la prueba de dulce leche en Brasil para los que quieren saber más sobre dulce leche del mundo acá somos fanáticos de dulce leche así que voy a probar el dulce leche de cualquier lado lo voy a probar porque soy fanático dulce leche tengo mi top de dulce leche claramente lo tengo si quieren saber más sobre dulce leches déjenme su comentario dígame si probado dulce leche de otros lados que dulce leche les gustaron si están en Europa que dulce leches probaron acá de Europa porque hay más todavía si están en cualquier parte del mundo que dulce de leche comes vos eso es lo que yo quiero saber ah re que les pasa así que nada amigos gracias por estar acá por compartir este panqueque conmigo si quieren que haga receta del panqueque avisen y se las hago no hay problema hacemos en cocinando de mi cocina hacemos la del panqueque que algunos me quedaron bastante chotos tengo que confesarles pero otros me quedaron muy buenos muy lindos y la idea siempre es hacerlos finitos pero bueno no se pudo, estamos finitos y ahora si, amigas, amigos nos vemos en el próximo video, chao chao vamos así comiendo esto